Pienso en ti, en llamarte de tantas naciones Me advertí, es un arma de doble fila Me caí, con la corteza del diablo Me aferré, a una verdad, verdad, verdad Pienso en el comer, solo en el mejor Me he vencido, me he vencido Por la barra, caserita Y el ángel, que me ríe, del río monro Me agarré, a saber a un segundo Por la barra, caserita Pienso en ti, en llamarte de tantas naciones Pienso en ti, en tu alma de la paz Pienso en ti, en llamarte de tantas naciones 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 Se ha puesto en la ciudad La lugar Se ha ido Gracias por ver el video.